¡Hey! ¿Qué pasa con Riga? Bienvenidos a un nuevo vídeo, bienvenidos a la permanencia, bienvenidos a RetoSpectre3, y estamos en el último episodio, el episodio que voy a decidir si cumplimos este reto imposible o no. Bueno, estamos en marzo, quedan 8 partidos para acabar la temporada y ahora mismo estoy a 3 puntos del playoff de descenso y a 10 de la permanencia. La permanencia es imposible, no podemos conseguir la permanencia directa, pero sí que podemos aún luchar por acabar en ese puesto del playoff y, no sé, luchar por mantenernos en primera. Vamos a ir avanzando, ¿vale? En principio no hay 2 partidos por semana, así que el equipo titular se va a encargar de todo lo que queda. Vamos allá, vamos al primer partido, contra el Stuttgart en casa, tenemos que sumar puntos, ¿vale? Tenemos que sumar puntos y este partido es importante. Estamos a 3 del Hamburgo, ¿no? Creo que es el Hamburgo, no lo sé. Pero tenemos que sumar puntos, ¿vale? Tenemos que sumar puntos en este final y que mejor que sumarlos en casa, ¿no? Fuera va a ser más complicado. Baumgart se lesiona, marca Tommy. ¿Quién es Tommy? No lo sé, empata a Bader, empata a Bader, vamos a por el segundo. Ha empatado Bader y necesitamos un segundo gol, lo marca Donis para el Stuttgart, no me jodas, tío. No me jodas, no me... No, 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 tío, no. No era la forma de comenzar, tío, no era, no era, tío. Podríamos haber sacado un empate, incluso podríamos haber ganado. Pues no, no era el Hamburgo el rival, es el Hannover, pero vaya, tenemos que fijarnos también en el Hamburgo que está solo a un punto. Eh... Vale, el Hannover no sé cómo ha quedado, pero sigue a tres, ha perdido. Si sigue a tres, ha perdido, eso sí. Pues nada, derrota en casa contra el Stuttgart. Creo que podríamos haber puntuado. De hecho, creo que tendríamos que haber puntuado en este partido y no lo hemos hecho. Y ahora nos quedamos... Nos quedamos mal. Nos quedamos mal, nos quedamos... Bueno, seguimos a tres puntos, pero con un partido en casa menos. Y eso se va a notar, eh. Eso se va a notar. En fin, era un reto muy complicado. Empezamos mal, después tuvimos ahí una racha buenísima, que estábamos bien, tío. Estábamos incluso con los mismos puntos que el Bayern de Múnich, ¿no? Pero hemos vuelto a la realidad y la realidad es que somos un equipo de tercera en primera división. Y por mucho que nos hayamos reforzado, somos un equipo de tercera. Y mucho tiempo hemos estado arriba. Ahí va. Ahora el objetivo es soñar. No hay otro. Ahora el objetivo es soñar. Soñar con alcanzar el playoff. La permanencia directa es imposible y solo nos queda luchar por el playoff. Que está a tres puntos. No es imposible, pero está muy complicado. Y de hecho, después nos vamos a enfrentar también a un equipo que va a intentar ascender en el playoff. Y que va a ser superior también a nosotros, por mucho que sea un equipo de segunda. Porque somos de tercera. Recordadlo. Es que realmente, si en vez de hacerlo con un equipo de tercera, lo hubiésemos hecho con un equipo de segunda, yo creo que lo podríamos haber conseguido. Pero claro, no tendría la misma gracia ni sería tan difícil, ¿no? En fin, era un reto muy complicado y parece que no lo vamos a cumplir. Pero bueno, no hay que dar nada por hecho. Quedan siete partidos. Igual que hemos tenido una mala racha, pues tuvimos una buena racha. Y casi al comienzo, ¿no? Un poco pasado ya al comienzo de la temporada tuvimos ahí una buena racha. ¿Por qué no íbamos a tenerla ahora al final para conseguir la permanencia final, ¿no? No lo sé, no lo sé. El Hannover gana. El Hannover gana el Leipzig. Eso no es bueno, ¿eh? Eso no es bueno. Eso no es bueno, para nada. Marca Meyer de penalti. No es bueno que el Hannover gane. No es bueno que el Hannover gane. Me da igual mi partido, lo vamos a perder, pero no es bueno que el Hannover gane. ¡Empatamos! Empatamos, pero el Hannover ha ganado, tío. ¿En serio sumamos un punto cuando el Hannover gana, tío? ¿En serio? Me mete dos más y ya son cinco. Me mete dos más y ya son cinco. Le acabamos de sacar un empate al Salke, que yo no me esperaba para nada. Pero es que se ha puesto a cinco ya. Es que se ha puesto a cinco, tío. Es que se ha puesto a cinco porque ha ganado al Leipzig. El Hannover ha ganado al Leipzig. ¿Cinco puntos es remontable? Sí. Quedan seis partidos. Es remontable. Pero no sé si lo vamos a conseguir. Hay que luchar, tío. Hay que luchar. Nadie esperaba sacarle un empate al Salke en su campo. Y se lo hemos sacado. ¿Vale? Hay que seguir. Hay que seguir creyendo en la permanencia. El Augsburgo que sigue a diez puntos. Vale, el Augsburgo, vuelvo a repetir, es una locura. No, diez puntos. Diez puntos con dieciocho en juego. Es que es una locura. No es remontable. No es remontable. Porque no solo el Augsburgo tiene que fallar mucho, que es algo que sí puede ocurrir, ¿no? Sino que nosotros tenemos que ganar todo. No, casi todo, ¿no? No es algo que vaya a ocurrir. La permanencia directa es algo de lo que nos tenemos que olvidar ya. ¿Quién va a jugar ahí? No lo sé. Porque están todos aquí con las lesiones. Gómez que está ahí tocadillo. Vamos a poner a Musilija en la otra banda. Y a Camagolo como medio derecho. Vamos al siguiente partido. Contra el... ¿Contra quién? Contra el Wolfsburgo. Contra el Wolfsburgo. El Wolfsburgo. En casa. Hay que intentar sumar, ¿eh? ¿Contra quién juega el Hannover? Hay que ir mirando ya partidos del Hannover también, ¿eh? El Hannover que juega en casa contra el Werder Bremen. Puede puntuar, ¿eh? Puede puntuar, ¿eh? Puede puntuar. También lo podemos hacer nosotros, ¿eh? Igual que puntúan ellos, podemos puntuar nosotros contra el Wolfsburgo. Y no solo puntuar. Podemos ganar. Joder. Vamos, tío. Hay que confiar en el equipo. Hay que confiar, tío. Los equipos estos que luchan por la permanencia. Las últimas jornadas se vienen arriba. Marcado Origi. El empate después de ese gol de Loren. Los equipos estos que luchan por la permanencia. Las últimas jornadas se vienen arriba de una manera brutal. Hay otros que no, pero... Origi, 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 Origi. Origi, tío. Sobras, ¿eh? Origi, sobras, tío. Origi, sobras, tío. Sobras, tío. Hemos empezado ganando. Origi, solo. Nos ha remontado con un doblete. Toma ya. Bien. Perfecto. El Hannover, que no ha jugado, pero va a jugar. Y vamos a ver. Vamos a ver qué pasa con el Hannover. Vamos a ver qué pasa con el Hannover. Porque está a 5. Como puntúe. Ya. Adiós. Adiós. Permanencia. Adiós todo. Nos hemos puesto últimos. Ya el Hamburgo nos saca dos puntos también. Así que... No, no. No, tío. Este partido contra el Wolfsburgo tendríamos que haber sacado algo, tío. Tío, no jodas. No jodas, tío. Se pone a 7 el Hannover. Con un partido más. Con un partido más a 7. A 7, sí. A 7. No sé qué 7 estoy cantando. Soy el Carrower, no el Hamburgo. Estamos a 9. Adiós, 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 adiós. Quedan 5 partidos. 15 puntos. Y me saca 9. Todavía hay opciones matemáticas, pero... Pocas. Muy, muy pocas. Vamos contra el Mainz. Luchando por lo imposible. Marca Loren. Luchemos por nuestros sueños. Luchemos por lo imposible. Por la permanencia. Esa que... Que cada partido que pasamos está más complicada. Hay que marcar el segundo, tío. Hay que marcar el segundo. Hay que marcar el segundo. El 0-1 no nos vale de nada, eh. No nos vale de nada. No nos vale de nada. Se acaba el partido, sí. Pues se acaba el partido, sí. Ganamos al Mainz. Vamos. Vamos. Vamos, tío. Hay que ganar los últimos 5 partidos, joder. Si ganamos los últimos 5, nos salvamos. No, no nos salvamos, pero... Podríamos llegar a estar más cerca. Quedan 12 en juego. A 11 de la permanencia directa, ¿vale? Estamos a un partido de quedarnos sin opciones de luchar por la permanencia directa. Aún tenemos opciones incluso de salvarnos. Quedan 4 partidos. 4 jornadas en las que nos vamos a jugar la permanencia directa, el playoff o lo que sea. Y tenemos enfrentamiento directo con el Hamburgo. Y tenemos enfrentamiento directo con el Augsburgo también. Vale. Si ganamos los 4 partidos, yo creo que podemos salvarnos. O al menos luchar por el playoff. Uf, 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 uf. ¿He visto ahí revisión de rendimiento? Uf, 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 uf. Uf, 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 uf. A ver, me parece normal que estén revisando rendimiento. Pero también tienen que tener en cuenta las condiciones en las que estoy. Que estoy con un equipo de tercera división en primera. Tienen que tener también en cuenta esas condiciones. La directiva, no sé si las está teniendo. Espérate que todavía me echan del carruer antes de acabar la temporada, ¿eh? Espérate. Recuperado Bejarano de la lesión, ¿vale? Esto de dentro de cuatro temporadas en Bundesliga, gana el título de liga. Esto es una broma. Eso es una broma bastante buena, ¿eh? Bueno. Seis puntos, ¿vale? Seis puntos nos separan de January con 12 en juego. ¿Vale? Seis puntos con 12 en juego. Voy a poner, voy a poner de nuevo a Ángel Gómez, ¿vale? Camoglu, más fuera, lo siento. Y vamos al partido, ¿vale? Vamos al partido. Vamos al partido. No sé, estoy nervioso. Hamburgo. No sé, Hamburgo. Está un punto por debajo de Hamburgo. Último contra el penúltimo. El que pierda va para segunda. El que pierda va para segunda. Marca Ciploc empata Fernández. Importantísimo ese gol de Fernández, ¿eh? Importantísimo. Tío, suena aquí el camión. Lo que mierda sea eso. Marca Haan. No, Marquez Haan, tío. Los dos minutos de salir al campo vas a marcar, tío. Era complicado, jugábamos fuera. El Hannover que parece que le va a sacar un empate al Bayern. Nosotros a Hamburgo. Pero no va a ser suficiente. Nos quedamos a seis con nueve en juego. Empate contra el Hamburgo. Y quedan tres partidos. El Hannover a seis. El Hannover a seis y creo que con el gol habrás ganado. Eso habría que comprobarlo. Cuando habrás ganado. Es decir, yo tengo que sumar siete puntos de nueve. Como mínimo. Tengo que sumar siete puntos de nueve. Hay posibilidades. Aún. Pero no sé si va a durar mucho más. Vamos a darle. Espérate que no me echen antes, ¿eh? Nos vamos al día. Se está analizando tu situación otra vez. Se está analizando, tío. Dejad de analizar ya la situación. La situación es la que es, tío. La situación es que no tenemos equipo para mantenernos. La situación es esa, tío. Que estamos aquí luchando por un imposible. Esa es la situación. El Hannover pierde. Ah, no. Que ha empatado. Ah, no. Que ha empatado. Nada. Adiós. Adiós. Aún no estoy fuera, pero casi. Ha empatado el Hoffenheim, tío. ¿Qué pasa? O sea, que el Hannover va a puntuar ahora en todos los partidos, ¿o qué, tío? El Hannover es que parece que ahora va a ganar o empatar todos sus partidos, tío. Bueno, pues el objetivo ahora es no quedar últimos. A ver, todavía hay opciones, ¿eh? Todavía hay opciones matemáticas de meternos en el playoff. Pero está muy complicado. Complicadísimo. Pero aún podemos ganar, ¿eh? Aún podemos estar en el playoff. No, si marca Riese, no. Si marca Riese, no. Tenemos que marcar dos, ¿eh? Tenemos que marcar dos. Tenemos que marcar dos. No podemos perder este partido, ¿eh? Si pierdo, si pierdo, desciendo, ¿eh? Si pierdo, nos vamos a segunda. Si pierdo, nos vamos a segunda. Alcarrice en segundo. Un aplauso para Riese, que me ha jodido. Me ha jodido. Riese. Riese, Riese. Ha sido nuestro verdugo. Somos equipo de segunda división. No hemos cumplido el objetivo. Y no hay más. Se acabó, se acabó, se acabó reto Spectre 3. No hemos cumplido el reto. Era un reto muy complicado. Sabía que era un reto muy complicado. Prácticamente imposible. Y ha quedado demostrado, ¿no? Es un reto prácticamente imposible. Es que es un reto prácticamente imposible, tío. Coger a un equipo de tercera y mantenerlo en primera es algo completamente imposible, ¿no? A no ser que juegue. Si juegue las partidas, igual sí lo mantiene. Pero simulando y con este equipo era imposible. Y mira que hemos mejorado el equipo, ¿eh? Y mira que hemos mejorado el equipo. Porque los únicos que superan 70 de media, quitando el portero y el lateral derecho. Quitando el portero y el lateral derecho, los que superan 70 de media son todos los fichajes que hemos hecho. Y no me parece para nada malos fichajes. Zinchenko, Fernández, Gómez, Loren, Eggestein. Son jugadores que han mejorado muchísimo el nivel de la plantilla. Pero aún así, tío, es que no... Evidentemente... No estamos, no estamos al nivel, tío. No estamos al nivel. Es que somos un equipo de tercera división jugando en primera. Por mucho que hayamos hecho 4, 5, 6, 7 fichajes, no lo sé. Por mucho que hayamos tirado decisiones y tal para fichar jugadores, no... No hemos podido, tío. No hemos podido. No hemos podido, tío. Lo hemos intentado, pero no lo hemos conseguido. Era una de las posibilidades. Una era mantenernos. Otra era jugar el playoff y jugárnosla a ver qué pasaba. Y la última opción, pues, era descender. Hemos acabado con esta tercera opción. Hemos descendido. Y es lo que hay. Es lo que hay. Es lo que hay, tío. Y ahora el objetivo, pues, es acabar lo más alto posible. Tuvimos una muy buena racha, tío. Quiero volver... Quiero volver a esa buena racha, tío. Quiero recordar esa buena racha, tío. ¿Cuándo empezó esa buena racha? No lo recuerdo. Aquí sacamos un empate contra Stuttgart. Aquí ganamos a Schalke. Perdimos contra Wolfsburgo, pero volvimos a ganar al Mainz. Ganamos al Hamburgo. Ganamos al Augsburgo. Tío, ganamos aquí unos cuantos partidos seguidos, tío. Ganamos cuatro partidos de cinco, ¿no? Cuatro partidos de cinco. Quitando ese partido contra Wolfsburgo ganamos todo lo demás, ¿no? Tuvimos ahí una muy buena racha de cuatro victorias, pero es una racha que nos ha vuelto a repetir, ¿no? Es que, desde entonces, hemos ganado... ¿Cuánto? Derrota, derrota... Tres derrotas más. Mira, empata contra Leverkusen, pero perdimos contra Hannover. Empatamos contra Wetter Bremen. Perdimos contra Hoffenheim. Perdimos contra el Bayern. Perdimos contra Hertha. Contra Stuttgart. Hemos empatado contra Schalke. Hemos perdido contra Wolfsburgo. Hemos ganado al Mainz. La del Mainz ha sido la primera victoria desde esa racha. Y no sé yo si vamos a conseguir alguna más, la verdad. Pero hemos ganado, en total... Seis partidos. Y de los seis partidos, cuatro fueron en esa racha. Y uno ha sido el del Mainz ahora, pero muchísimos meses después, ¿no? Es que hemos estado meses. Meses y no pocos, sin ganar partidos, ¿no? Y eso es algo que al final nos ha afectado muchísimo. También no hemos marcado. Es que no hemos marcado goles. Somos el equipo con menos goles a favor. Quedan dos partidos aún, pero no creo yo que vayamos a superar a Alhamburgo. En fin. Y no será porque tengamos malos delanteros. Oye, yo creo que es que los delanteros es lo mejor que tenemos en el equipo. Pero claro. Dos delanteros solos no hacen nada. Necesitan el apoyo del resto del equipo, evidentemente. En fin. Por aquí ya ha acabado nuestra historia con el Karl Ruger. Hemos intentado un imposible. Nos van a echar seguramente del equipo. De hecho, lo vamos a ver ahora, ¿vale? Lo vamos a ver si me echan o no. Y nada, tío. Pues se ha acabado, tío. Ha acabado RetroSpectre 3. ¿Y qué es lo que ocurre cuando acaba una serie? Pues que empieza otra nueva. Y después de RetroSpectre 3, pues... ¿Qué va? ¿Qué va después de RetroSpectre 3? Pues evidentemente RetroSpectre 4. Así que ya os quiero ver ya en comentarios. Diciéndome retos. Y... Y no sé, tío. Pues para la semana que viene seguramente prepararé un trailer o algo. Este vídeo lo subiré el sábado. Este vídeo lo subiré el sábado. Igual tomamos una semana de descanso. Que subo... Subo otra cosa. Y... Dentro de dos semanas seguramente empezaremos con RetroSpectre 4, ¿vale? Yo creo que la semana que viene haré un vídeo de... Haré otro vídeo, ¿vale? Seguramente para la semana que viene haré otro vídeo. Y... Como digo... RetroSpectre 4, que será la siguiente serie después de esta. Es lo normal, ¿no? Acaba RetroSpectre 3, pues empieza RetroSpectre 4, la verdad. No tenía ninguna idea de otra serie preparada. Bueno, sí, claro. Tengo otra idea de serie preparada. De hecho, lo habéis visto ya. Lo habéis tenido que ver ya. El modo carrera del Cádiz. Que lo empecé ayer. Pero... No tengo ninguna otra idea de momento. Hasta que no acabe el Road to Rusia 2018, ¿vale? En cuanto acabe el Road to Rusia 2018 empezaremos otra serie que... Que va a ser un bombazo. Y... Y va a ser buenísima, o eso espero. Y... Nada, tío. Pues nos veremos dentro de dos semanas, yo creo, con RetroSpectre 4. Así que... Dejadme. Bueno, seguramente para la semana que viene hago un vídeo hablando de RetroSpectre 4. Claro. Y ahí haré una encuesta para ver qué votáis. Claro, sí. Es tan simple como eso. Dejadme en comentarios, ¿vale? Para la semana que viene. Iremos valorando. Haré un vídeo valorando las opciones que hay, ¿vale? Me gustaría haber hecho eso con RetroSpectre 3. Al final no lo hice. Y con RetroSpectre 4 sí lo voy a hacer, ¿vale? Haré un vídeo valorando las diferentes opciones, ¿vale? Que me dejéis en comentarios en este vídeo. Y seréis vosotros los que elegiréis RetroSpectre 4. Como ya sabéis, normalmente con esta serie sois vosotros los que elegís el reto que hago finalmente. Pero soy yo el que elige el equipo. Intento elegir siempre el que más se adecua a las necesidades, podríamos decir. Bueno, hemos sacado dos empates en estos dos últimos partidos. Al final quedamos... No quedamos últimos. Cosa que ya... Eso es muchísimo mérito, ¿no? Quedar por encima del Hamburgo, que es un equipo de primera. Oye, a mí me parece que tiene muchísimo mérito. Y una pena no haber quedado también por encima del Hannover. Y habernos metido, aunque fuese en el playoff, tío. A luchar la permanencia un poco más, ¿no? Es que al final hemos descendido dos jornadas antes, ¿no? Me habría gustado luchar. O luchar por la plaza de playoff hasta el final. O... O jugar el playoff, aunque hubiese perdido el playoff, ¿no? Pero bueno. No ha podido ser. Y hemos descendido a segunda. Era una de las posibilidades. Era la posibilidad más probable. Era lo más probable, tío. El equipo que teníamos es que no dábamos para más. Y ya está, tío. Hemos descendido y vamos a ver ahora. Me gustaría ver si me echarían del equipo o no. Yo... Hay muchos equipos que suelen echar a los entrenadores cuando descienden. Tío, muchas veces el entrenador no tiene la culpa. Y la culpa la tiene... Pues el que ha planificado la plantilla para la temporada. Porque es que esta plantilla no... Esta plantilla, evidentemente, no daba para mantenerse, tío. Si no tengo ni un solo jugador que me llegue a 80 de media, tío. Si el jugador con más media tiene 75. ¿Dónde queréis que vaya? Que sí, que tengo 3, 4 jugadores con 75. Pero ¿dónde queréis que vaya con eso, tío? ¿Dónde queréis que vaya con eso? En fin. Revisión del rendimiento. Sí, revisa, revisa. Revisa y dime si me vas a echar o no. Voy a avanzar hasta el último día, ¿vale? Porque ya aquí no hay nada más que hacer. Y vamos a ver si me echan. Básicamente, vamos a ver si me echan, tío. Me interesa, me interesa saber si me echan del equipo o no, tío. Me interesa saberlo, tío. Porque hay otros equipos que no. Igual que digo que hay algunos equipos que echan a los entrenadores, ¿no? Cuando desciende. Hay otros que no. Que mantienen al entrenador. Y ese mismo entrenador después es capaz incluso de volver a ascender al equipo, ¿no? Hay que confiar más en los entrenadores. Hay que dejarse de echar tanto a los entrenadores, tío. Hay muchos equipos que echan a los entrenadores por cualquier tontería, ¿no? Y, tío, hay que confiar más, tío. Hay que confiar más. Hay que confiar muchísimo más en ellos. Vamos a avanzar hasta el junio ya. Y en junio, pues, hay mundial y tal. Pero no vamos a ver el mundial, evidentemente. No es lo importante. Y tengo ganas, tío. Tengo muchísimas ganas de leeros en comentarios. De ver qué me proponéis. Porque este reto era un reto muy bonito. Muy bonito. Muy difícil también. Pero si lo hubiésemos conseguido. Imaginaos si hubiésemos conseguido esto, ¿no? Al principio empezamos muy alegres, muy contentos, ¿no? Cada vez que sacábamos un empate, una victoria. Era toda una celebración. Pero ya en estos últimos dos episodios sí que hemos sufrido muchísimo. Hemos perdido todos los partidos, prácticamente. Hemos sacado algunos empates por ahí sueltos. Y la victoria de contra el Mainz. Pero esa victoria marcaba el camino, ¿eh? Marcaba el camino porque era el primero de las cinco finales que quedaba. Era la primera de las cinco finales y la habíamos ganado. Pero después no hemos dado para más. Y hemos acabado perdiendo y empatando. Realmente al final tampoco hemos perdido tanto, ¿eh? Porque de los cinco últimos partidos solo hemos perdido uno. Pero claro, eso tendríamos que haberlo mantenido durante toda la temporada. Claro, es que hemos tenido rachas, tío, en las que no empatábamos siquiera. Lo perdíamos todo, ¿no? En fin, da igual. He acabado ya RetoSpectre 3. No lo hemos ganado. De hecho, creo que no hemos ganado ningún RetoSpectre. El primero no lo ganamos, el de la Superliga Europea. Y el segundo realmente no tenía un objetivo de... No tenía un objetivo de ganar tal competición, ¿no? Sino que simplemente había que jugar en modo carrera nacionalizando en Manchester City. Y la verdad es que no sé qué títulos ganamos. No sé si llegamos a ganar algo, la verdad. Hola, estoy aquí. ¿Me paras en el día 30? Por favor. Quiero ver si me echan o no. Es lo último que quiero ver. Para dar fin ya a esta serie. Como vuelvo a repetir, voy a repetirme 20.000 veces. Podéis poner abajo en los comentarios ideas para RetoSpectre 4. Podéis poner por Twitter también, si os apetece. Igual os doy RT o algo. Y nada, pues eso. Pues aquí esperando. Esperando a que me echen o a que me dejen. Me gustaría que me dejasen, ¿eh? ¿Hacemos la permanencia en segunda división? Nada. No vamos a hacer la permanencia en segunda división y os digo por qué. Porque creo que sí que podría conseguirla. No lo veo un reto tan complicado. Bueno. Fin de temporada. No hemos conseguido varios objetivos. Creo que te mereces una segunda oportunidad. Y nos gustaría que si quieres en el carruer la próxima temporada. Eso es lo que yo quería leer. Y eso es lo que tenemos aquí. Espero que os haya gustado este vídeo, esta serie, este retro... Este reto, no. Retro, no. Reto. Este reto. Bueno. Dejadme abajo en los comentarios retos que tengáis pensados para RetoSpectre 4. Y nada más, ¿vale? Espero que os haya gustado. Como decía, si es así podéis dejar un like y nos vemos... En la próxima, cracks. Adiós. Adiós.